¡Estás escuchando el podcast de Geeksterilia! ¡Hola Geeksters! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Geeksterilia, su podcast favorito de series, películas y literatura de ciencia ficción y fantasía, así como de cultura pop en general. Yo soy Cecilia y hoy estoy contenta para variar como todos los días que hago podcast porque voy a hablar de una de las series que ahorita más me gustan y que es un baño de nostalgia, un baño de nostalgia con patadas y ochentas y música de los ochentas. Y para hablar de este tema me acompañan nuevamente Fofo y Pollo de Norcast. ¡Hola! ¿Cómo están? Fine, fine. Gracias por invitar una vez más. Se me hace que ya vamos a pagar predial aquí y disculpen, eh. ¿A qué? A pagar predial. ¡Ah, sí, sí! Ya tenemos aquí casa. Sí, 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 ya. Somos parte del inventario ya. Simón, Simón. Siempre se pone padre cuando vienen ustedes dos, por eso me gusta invitarlos. Y pues el tema de hoy, y aparte el tema de hoy, se presta, se presta. Está, está chido. Porque somos ochenteros. Porque somos ochenteros. Model ochenta. Bueno, bueno. Pollo y yo somos de mediados de los ochentas. Ah, ya vamos a empezar. O sea, digamos que la mitad, buena parte de nuestra vida no consciente la vivimos en los ochentas. Pero gracias. No, pero gracias, gracias a, bueno, yo en lo personal, gracias a mis hermanos mayores y a los reruns constantes de Canal 5. Estoy bastante inmersa en la cultura ochentera, así que bueno, no sé tú, Pollo. Igual estuve la oportunidad de ser creado por la televisión ochentera. Así es, igual. A través del Canal 5 y cine permanencia voluntaria. Cine permanencia de a huevo. Sí, claro. Entonces tuvimos esa oportunidad. Sobre todo esta serie que emanó de la trilogía de Karate Kid. Así es. Porque en cine permanencia voluntaria, si ustedes están muy chavitos, que no creo porque casi toda mi audiencia es más o menos de la edad de nosotros. Pero si acaso hay algún kid por ahí escuchando, sepan que en Canal 5, los fines de semana, el domingo, había de dos sopas. O te tocaba ver todo Back to the Future. Así es. O te tocaba ver todo Karate Kid. No había de otra. O la uno y dos de, ¿cómo se llama? Ay, del... ¡Ah, demonios! No lo voy a matar. Oh, sí. Oh, Indiana Jones también. Ah, sí, claro, claro. Sí, sí. No se olviden. Pero bueno, no vamos a hablar de Karate Kid per se, pero vamos a hablar de la serie de Cobra Kai, que nació en YouTube, pero ahora se muda para su tercera temporada a Netflix. Qué excelente noticia para mí. Para mí también. Se me hace un movimiento muy atinado. Un smart move, sí. Sí, ¿sabes qué? Pues muchas series que quisieron empezar o nacer en YouTube, realmente no se les vio mucho futuro. O sea, lamentablemente no es una plataforma... Ellos no son creadores de contenido. Y quisieron agarrar a los creadores de contenido para que les hicieran contenido. Y se me hizo un poco osado, por así decirlo. O sea, se me hizo así como que muy... Pues sí, o sea, no le vi el porqué de hacerlo. Siendo que el contenido que hay sí está bueno. O sea, soy de los que sí pagan el servicio. Pues se me hace que te traen muchos beneficios, lo de quitarte los anuncios y todo eso. Sin embargo, no me quedaría por el contenido. O sea, realmente no me quedaría por el contenido. Sí, Leo, mi esposo también lo paga, pero realmente lo paga por las razones que tú dices, ¿no? Y por lo de los niños también, que te quitan anuncios y todo eso. Ajá, sí, sí, todo eso. Pero pues realmente, bueno, yo la verdad no me puse a ver muchos Originals porque no me llamaron mucho la... Nunca me llamaron mucho la atención, a excepción de Cobra Kai. Cobra Kai desde que la había anunciado y dije, yo la quiero ver. Porque haz de cuenta que, o sea, siempre... Bueno, Karate Kid, pues sí, es una serie, es una saga, pues algo cheesy, ¿verdad? Porque pues es ochentera y todo lo ochentero, pues tiene este... Tiene este... Sí, este aire cheesy y todo lo que quieras, pero pues me trae mucha nostalgia porque haz de cuenta, pues... Por lo que decía ahorita, o sea, era la tarde frente a la tele. Ajá. Sobre todo con mi hermano, porque mi hermano era el que era bien fan, entonces siempre... Siempre que veo algo relacionado a Karate Kid, y pues me acuerdo de él, entonces... Está padre por eso también. Entonces, cuando vi Cobra Kai anunciado, dije, yo tengo que ver esta serie, y pues... En su momento no... Pues no la vi, no la comencé a ver en la primera temporada, sino hasta cuando... Más o menos cuando salió la segunda, eh... Que fue cuando ya Leo empezó a pagar el servicio y pues ya me la aventé corrido, me da cuenta que la vi como en dos días o tres, me la aventé toda completa, y yo estaba así de... ¿Qué es esto? ¡Es maravilloso! Es que se presta mucho a eso, o sea, se presta a aventártela en uno o dos días. Está muy fregona. Eh... Yo quiero escuchar la experiencia que tuvo Pollo, pues... Eh... Pollo se acaba de aventar la... La vista hace poco, y quisiera saber cómo se siente haber recibido ese maná de... De cultura pop tan... Tan actual. Esa avalancha, sí. Bueno, pero antes... Antes de que... Antes de que Pollo nos platique su experiencia, me gustaría platicarle a los Escuchas brevemente, sin spoilers de qué se trata la serie, y luego ya ir a ahondar a los... A los spoilers, como siempre lo hago en mi podcast, que primero, cuando hablo de una serie nueva o de una película nueva, primero me doy un pequeño resumen sin spoilers para la gente que no la ha visto, se anime a verla o... Etcétera. Y ya después hablamos con spoilers así libremente. Eh... Bueno, Cobra Kai retoma la historia de Daniel Laruso y de Johnny Lawrence, que es Johnny Lawrence, es el famoso güero odioso de Karate Kid 1. Pero esta vez él es el protagonista de la historia, no Daniel. Entonces, vemos las consecuencias que trajo la derrota del torneo de artes marciales para Johnny en su vida. Que Johnny se convirtió en un loser total, que, o sea, tuvo un hijo, se divorció y toda esa... O sea, realmente nunca se hizo cargo de ese hijo. Nunca pudo levantar su carrera, a pesar de ser un chavo, pues, de lana, ¿no? O sea, nunca aprovechó eso, porque estaba tan sumido en su... en el fantasma de su derrota y todo esto, que, pues, él estaba... Estaba clavado en este drama, básicamente. Nunca le perdonó a Daniel que le haya ganado, porque a su modo de ver, Daniel le quitó todo lo que significaba algo para él. O sea, para él, Daniel era el malo. Entonces, empiezas a ver la historia desde el punto de vista de él y poco a poco vas simpatizando con él, porque de alguna manera él se convirtió como en el señor Miyagi de esta historia, un poquito, porque la historia comienza... Bueno, ves primero que, pues, ya está trabajando de repairman, ¿no? O sea, poniendo, arreglando cosas y todo eso. Ajá. Y... Pero, o sea, la actitud con lo que lo hace él, o sea, no lo hace así como que con gusto, sino porque, o sea, como que, ah, es esta vida de perdedor que me aventé, que quién sabe qué. Entonces, bueno, en eso, en una visita que va a un como tipo... ¿Qué será? Un 7-Eleven, algo así. Un equivalente a un 7-Eleven, ve que están buleando a un chavito, que es nada más que su vecino, y lo defiende. Lo defiende con karate. Entonces, pasa lo mismo que hace Daniel-san con Miyagi, que le pide que le enseñe karate. Y Johnny está con poquito renuente a enseñarle a Miguel, que es el chavito en cuestión. Y, finalmente, como que se convence y le empieza a enseñar karate. Pero luego, luego Miguel comienza a decirle a todos sus amigos, que todos sus amigos son, digamos, que los chavitos buleados de la preparatoria, que está tomando clases de karate. Y todos, poco a poco, comienzan a llegar al dojo de Cobra Kai, que es el dojo que funda este Johnny nuevamente. Si no le suena el nombre, pues Cobra Kai es el nombre de su dojo. O sea, del dojo de Karate Kid, en donde estaba él. Entonces, lo reabre, empiezan a tomar las lecciones, y pues bueno, logran derrotar a los bullies de la escuela. Y es ahí cuando le llega una masa gigante de estudiantes nuevos. Daniel Laruso se da cuenta de que reabre Cobra Kai, y es aquí donde comienzan los problemas. Pero sin spoilers, ¿ah? Sí, sin spoilers. Ok. Se me hace que diste mucho spoiler. No, eso no es un spoiler, eso es un plot. Ese es el plot de la historia. Hay un conflicto. Una reseña. Ajá. O sea, Daniel tiene pedos con que la Johnny haya vuelto a abrir este... Cobra Kai, que eran los malos en la película. Ajá. Entonces, obviamente, empiezan ahí... Daniel y Johnny comienzan a tener conflictos otra vez. Y, pues básicamente es eso. Ya más, ahora sí, si quieren ustedes continuar con esta plática, a pesar de los spoilers, pues sean bienvenidos. Y si no, pues vayan a ver Cobra Kai, lo ya regresan a ver. Ya regresan a ver este video o a escuchar este podcast, como ustedes quieran. Ahora sí. Eh... Joe, no sé si quieras platicar tu experiencia. Antes que suceda otra cosa, tenemos que reconocer un evento de la cultura pop que marcó el regreso de Cobra Kai. Y esto es que el que volvió a poner el tema en conversación fue la serie de How I Met Your Mother. Cuando... Oh, es cierto. Este... El personaje favorito de Barney Stinson... Era el Karate Kid. Y le llevan a la Russo. Le dicen, no, no. Ajá. Este, Joey Mackie no es el Karate Kid. Es que ustedes entendieron la película mal. El verdadero héroe. Siempre fue el otro wey. Sí. Siempre fue Johnny. Sí. Ajá, fue Johnny. Y luego sale Johnny y dice... Ajá. Tú eres el único que verdaderamente entendió la esencia del Karate Kid. Yo era el Karate Kid. Ajá. Y es básicamente el inicio de Cobra Kai. Ajá. Sí, sí, sí. Porque, bueno, el protagonista, como mencionaba ahorita, pues es... Este... Es Johnny, ¿no? No es Daniel. Y poco a poco Johnny se va ganando tu corazón. Así. Así de... Así de... Así la pongo. Así la pongo. O sea... Y a mí en lo personal, por ejemplo, yo sí me conflicto un poquito porque... O sea, yo sí quiero mucho a Daniel. Pero... O sea, ya cuando conoces a Johnny, conoces su historia, por qué es así, qué le pasó, todo esto, y su lucha por ser un buen hombre, a pesar de todo lo que le ha pasado. O sea, sí, sí. Sí te llega el Cora, la neta. Y... Y sí te pone así como que... ¡Ah! Méndigo Daniel, como es payaso, pero... ¡Ah! O sea, sí. No sé si a ti te pasó. Pero... Yo tuve la oportunidad de entrarle súper fresco. No había... Sí había visto la recomendación. De hecho, Pofo no me había mencionado. Ve Cobra Kai, ve Cobra Kai. Nunca le había dado la oportunidad. Y ahora que salió el reto con... Este... El reto Kai, para ser parte de este podcast, dije, pues va, está en YouTube. Tengo la oportunidad. No es como que tenga muchas cosas que hacer ahorita durante la cuarentena. Y... No, me fui... O sea, me engrasé y me aventé por el tobogán. ¡Cacho! Me la... Me la aventé en dos días y medio. O sea, y... Cada capítulo estuvo mejor que el otro. O sea, los cliffhangers de los capítulos me súper enganchaban. Y comparto contigo. Empiezas diciendo... Ah, sí, este güey es el mamón. Por eso te fue mal. Y lo dices... Ay, es... O sea, pues... No, no es tan malo. La vida ha sido mala. Y la manera que metieron la historia de los chavitos... Me gustó un... Pero... Cañón. Porque... Era agarrar a los... A los desprotegidos. A los... A los nerds. A los ñoños. Que siempre eran abusados. Y darles el poder. Y luego... Empoderar. Se volvieron. Ajá. Y cuando se volvieron ellos... Este... Pues ya más violentos y agresivos. Decías... Bien por ti que estás partiendo la madre. Oye, pero también te estás pasando de lanza ya, güey. Sí. Te estás convirtiendo al dark side sin darte cuenta. Sí, mono. Y todos esos manejos de... De que los buenos se vuelven malos y los malos se vuelven buenos. Y te dicen... Pues es que... Todos son grises y hay momentos donde este güey ahora es malo. Este... El... El aruso que... Como dices... Estaba lleno de... De ser el niño bobo y ñoño y siempre hacía las cosas bien. Y luego... Dices, güey... Neta, ya no seas mamón, güey. Dale la mano y dénse un abrazo, güey. O sea... Este güey le ha pasado mal. Mira... La mitad de los pedos los arreglaban hablando. Ajá, sí. ¿Estás de acuerdo? Adulting. O sea, incluso lo llegaron a hacer un par de veces. Y ese par de veces hasta se llevaron chidas. Y se la pasaron bien. Ajá. Se la pasaba chido. O sea, si eran... O sea, sí podrían ser amigos. Pero, pues, este viejo... Resentimiento. Que justo cuando crees que lo van a arreglar. O sea, los chavitos alimentan más todavía el conflicto. Todavía. Y eso se me hizo chido, fíjate. Ajá. Se me hizo... Lo vi... Digo, yo sé que soy súper ñoño en esto, por lo que voy a decir. Pero... Lo vi exactamente como la lucha entre los Jedis y los Sith. En el punto de vista donde ninguna de las dos son malas. Simplemente los dos buscan tener el control y el poder. Unos a través de la fuerza y de la ira. Y los otros a través de la bondad y la defensa. Pero al final del día, los dos no son enemigos per se naturales. Simplemente se chocan cuando se tienen que ver. Y esos momentos donde los topan, se nota así bien cañón de que... Ah, aquí se van a pelear. Y aquí se van a pelear. Y aquí se van a pelear. Y están bien, bien fregones. Sí. Sí. ¿Tú qué opinas, Fofo? Yo estoy escuchándolos a ustedes. Yo nomás vengo aquí a ver porque soy el viejito y yo tengo mucha nostalgia en mi corazón. Pues úsala. No, honestamente la serie en sí se me hizo muy, muy padre. Muy completa. Jugaron todos los sentimientos y eso se me hizo bien fregón. Independientemente de que la trama se esté manejando de una manera muy limpia. De que como dicen, los adultos son los que tienen el problema y lo quieren arreglar. Y los menores son los que empiezan con el problema. Y viceversa. O sea, porque se van andando y se van quitando. Mmm. Pero me gusta mucho. No lo empiezan si no lo alimentan. Pues sí. O sea, porque ya... Bueno, sí es cierto. Sé que ya estaba. Ya nomás es cosa de echarle poquita... Poquita más brasa y ya. Ajá. Pero sí. O sea, no. Más que nada, lo que iba es de que me gusta mucho que le da luz a todos los personajes de manera... De cierta manera orgánica. Ajá. Que no te hace sentir como... ¿Y por qué me están contando esta historia? O sea, por qué... Que luego te das cuenta que en varias series manejan mucho lo que es los capítulos de relleno. Sí, mami. Pero aquí, inteligentemente, viendo que es algo que... Pues, tenían una plataforma tal vez muy medida o tenían un dinero muy medido. No hay relleno. O sea, no sientas que hay relleno. O sea, si te están contando la historia de alguien, es porque se requiere verla. Ajá. Y te dan ese crecimiento de los personajes adultos. O sea, como que te dan... Te van rellenando lo vacío que perdiste en 30 años. Ajá. Y se me hace bien fregón. Una... Una cosa, por ejemplo, que mucha gente no lo vio o no lo tomas. Nomás lo... Ahora sí que nomás lo recibes y dices tú... ¡Ah, no, qué chido! Es una cosa de producción. Eh... Cuando hacen los flashbacks al momento de cuando están peleando que el Daniel Arruso se avienta a la grulla. Ajá. ¿Se acuerdan? Ok. Ok. Ah... Buscaron de... Del director que ya pasó, que ya... O sea, falleció. John G. Aveson. Eh... Horas que ayer... Oh, no, no. Sí, perdón. ¡Qué pocho! ¡Qué manera tan elegante! ¡Ya pasó a otro mundo! Quise decir... ¡Ay! No, no, no. Pasó a otro mundo. Quise decir... Ya pasó de moda. Ya pasó de... De ser... No me dejaron terminar. Pasó de esta vida. ¡Gosh! No, bueno, eh... Ya, el... El... ¿Cómo? El late... El pasado... Late... Ya, pues. John G. Aveson, eh... Tomó... Había tomado un chorro de horas de entrenamiento. De múltiples ángulos. Y los que vimos en la película es básicamente una cámara. Uh-huh. Sin embargo, en la serie se alcanza a ver tres diferentes ángulos nuevos. Que tú dices... ¡Ah, dale! O sea, como que lo sientes tan natural. Porque dices... Pues sí, es parte de mi infancia. Si la viví... Si la vieron originalmente, ¿no? Uh-huh. Dices tú, pues esto... Esto ya existe. Pero... Ese valor de producción que le traen... Es algo bien fregón. Porque incluso en esas tomas... Hay... Hay escenas donde sale la mamá de vida real... De Zabka, de Johnny. Simón. Uh-huh. Y eso está bien fregón también. O sea, que sale... Y ella está acá echándole porras a su hijo y todo. Y dices tú... Oye, qué fregón esa valor de producción que... Pues... Para hacer una serie... Un reboot... Que normalmente un reboot... Pues lo haces así como que... Eh... Pues a ver si pega. O sea, lo hicieron con mucho cariño. O sea, entre tantas cosas de producción... Un ejemplo también de producción que se me hace así bien bonito ver... Es el carro de Daniel LaRusso... Que le dio el señor Morita. Sí, sí, sí. Eh... Él es el mismo carro que utilizó. O sea... Guardaron ese prop... Y lo utilizaron para esta... Para esta grabación. Y dices tú... Ah, qué fregón. O sea... Te da ese valor de... Güey, sí lo están cuidando. Y hay muuuchos... Muchos... Pues no son easter eggs... Pero hay muchos como... Callbacks. Así como para decir... Ah, güey, no manches. Qué fregón está eso. Ajá. Que a mí... Como... Pues... Como vato fijado. Sí iba a decir como clavado, pero no. Así es fijado. Me... Me doy cuenta de muchas cosas así que es tú. Qué fregón está eso. Y... Sí. Para mí... El valor de producción es una cosa... Justamente... Ah... Hago pie a lo que dijiste cuando le diste la reseña. Que alcanzas a ver el... El crecimiento... O el declive, más bien... De Johnny... Del... De haber sido el... Bully... El fregón... El fresita... A ahorita estar en mantenimiento... En unos departamentos... Y así. Sí, o sea, que no tiene nada de malo... Pero que para alguien como él... Que era un niño rico... Que tenía todo para... Digamos que... Hacerse el... Millonario y todo esto, pues... Pues sí, venía de una... De buena familia y todo. Sí. Y te digo, ahí... Justamente para hacer... Callback a eso... Hicieron algo ahí en fregón. No sé si te acuerdas... Porque... Aquí... Tanto lo leí... Como lo tuve que volver a ver... Porque dije yo... Sí, cierto. Es... Si te das cuenta... Ah... Rees... Se fue a unos departamentos en Resira. Ajá. Donde Daniel Russo vivió... Y la hacían bullying... Porque era pobre. Simón. En unos departamentos... Del mismo color... Y con el mismo... Incluso hasta la misma font... Utilizaron... Para que se viera más o menos parecido... Aunque no son los mismos departamentos... Que podían haberlos usado... Pero se hubiera visto demasiado obvio. Simón. Pero... Es el mismo color... Y la misma tipografía... Y alcanzas a ver eso... O sea... De que ahora... Este vato está arriba... Que es este Daniel Russo... Ajá. Y ves este güey... De mantenimiento... Que no está mal como dices... Pero... Alcanzas a ver ese declive... De decir... Ahora yo soy el marginado... Yo soy el... El que le hacen el feo... O sea... Realmente mi vida... Ha sido la que... Tú deberías de haber tenido... Que como... Haciendo también... Call back a lo que dijo Pollo... De... How I Met Your Mother... Ajá. El... El trope... Que se ha manejado mucho en internet... De Karate Kid... Incluso antes de la serie... Es de que... Realmente... El héroe de la película... No era Danny... Era... Era... O sea... Siempre fue un malo... Un bully... Este güey... Y te cuentan de manera... En internet... Eh... La película... Y dices tú... Si es cierto güey... Este cabrón... Siempre fue un bully... Fue un nojete... O sea... Incluso... Eh... Cuando le hicieron una entrevista... A... A este vato... A Kafka... Eh... El mismo dice... ¿Sabes qué? Es que honestamente... La movida que hizo... Daniela Russo... En la... O sea... La grulla... Hubiera sido descalificación... O al menos... Punto negativo para él... Y tú... Güey... Era un bully... Un nojete... O sea... Está... Como dices tú... Te doy... Te doy la razón... Completamente... Es una obra de arte para mi gusto... Sí, sí, sí... Bueno... Pero a pesar de eso... O sea... Yo no considero que... El personaje de Daniel... Se haya hecho... Eh... Ojete... ¿Sabes cómo? No... Pero si lo ves como un antagonista real... O sea... No lo ves... Es que son... Bueno... O sea... Vienen arrastrando un pedo... De... High School... Y lo llevaron a un grado... O sea... Se lo llevaron a su vida adulta... Y pues... O sea... El asunto es que... Por ejemplo... Daniel... De ser el niño pobre... Y así... Gana... Gana el torneo... Y a partir de ahí... Como que su vida... Eh... Gira... Hacia lo positivo... Digamos... ¿No? O sea... Él se vuelve... Tiene una casa grande... Es rico... Porque tiene un... Un... ¿Cómo se llama? Un auto dealership... Ah... Yo soy el pocho... Ah... No... Lo que estoy diciendo yo... Es una palabra en inglés... Tú... Traduciste... Tradujiste... Traduciste... Sí... Sí... Yo también... Maltradujo... Maltradujiste... Maltradujiste... Este... Passing away... Bueno... En casos de que... Este... Sí... Bueno... Pasa... Es un auto... Una concesionaria de automóviles... Pues... Este... ¿Qué hay ahí? Pabaste buscarlo en Google... Una concesionaria de automóviles... Concesionaria de automóviles... Bueno... Algunos de lujo... Sí... Este... Bueno... El caso... O sea... Aquí hay un subtexto... En la cultura gringa... Eh... De que los vendedores de carros... O los vendedores de automóviles... Si me escuchan de otra parte de la república... Este... Tienen esta fama... De ser bien tranzas... Y de ser bien... Este... Bien lanzados... Con tal de ganar sus comisiones para venta... ¿No? Entonces... Creo que por ahí... O sea... Metieron este... Este pequeño... Como... No sé... No sé cómo llamarlo... O sea... Como que le imprimieron ese... Ese layer... Al personaje de Daniel... Porque... Sí... Ese... Ajá... Ese tipo... Douchbagginess... Ajá... Ajá... O sea... Sí, sí... Eres bueno, pero... ¡Aaah! Que es propio... O sea... En la cultura pop... Es propio... De las personas que venden carros... Ajá... Protagonista... Pues... O sea... Como que sí... Le dio un plus... En mi opinión... Eh... Y... Bueno... O sea... Esto no lo hace... No lo convierte en una persona... Ojeta... Simplemente... O sea... Él está... No... Traumado... Con lo que él vivió... Ajá... O sea... Su experiencia que tuvo... Con... Con el personaje de Johnny... O sea... Para él... Johnny lo boleaba... O sea... Johnny le pegaba por... Básicamente... Ninguna razón... O sea... Simplemente porque ahora... Para él... Ajá... Porque... Simple... Simple y sencillamente... O sea... Él detenía la envidia... Porque ahora... Él estaba saliendo... Con esta chica... ¿No? Y... Básicamente... Es eso... No... Porque... O sea... Ahí es cuando... Ya defendiendo el internet... ¿No? Es que realmente... Si te pones a ver la película... Él le tumbó la novia... O sea... Sí le golpeó por buena razón... Bueno... En algunos... Es que en algunas versiones... Bueno... En algunas versiones... Del internet... O sea... Se maneja que... O sea... Johnny ya había cortado con la chava... Sí, sí, sí... Pero bueno... O sea... En el... Desde el punto de vista de Daniel... Él no estaba haciendo nada malo... Siempre estaba... Simplemente estaba saliendo con una chica... Que ya era soltera... Y el ex novio vino y... El ex novio celoso vino y... Y lo madrió... Oye... Y sacando un poco... Desde el punto de vista de la chava... Yo que soy mujer... O sea... Si... Si el hombre este te cela... O sea... Quiere decir que... Él es el que tiene los hijos... ¿Sabes cómo? O sea... No... No es tu culpa... O sea... No es tu culpa... Luego que no la quisieron contratar... ¿Qué? Porque estaba muy grande... Ese es el chisme... Yo nomás lo paso... No sé... Pero mira... Como... No creo... Como fue el cliffhanger de la segunda... De la segunda temporada... Sí... Yo pienso que va a regresar... Igual y sí... Yo sí pienso que va a regresar... Bueno... Sacando... Déjame... Una pequeña trivia... Y a ver si la captas tal vez tú... Porque Pollo no creo... Por el tipo de situación... Pero... Enseñando un poquito la edad... ¿Te fijaste qué tanta lana hizo Daniela Russo? ¿Qué casa se compró? No... Te doy así cinco segundos... Es una casa famosa... Muy famosa en los noventas... Cinco... Cuatro... Tres... No... Es la casa de los Walsh... De Beverly Hills 99210... ¿En serio? Simón... Así que... ¡Oye! Tiene un chingo de lana... Sí... ¿Entonces vive en Beverly Hills? Sí... Es de Beverly Hills... En la casa... ¡Oh! Mira... Mira esto... Bueno... Bueno... O sea... Ahora... Bueno... El conflicto de Daniel... Al ver que... Johnny abrió Cobra Kai... Ajá... Lo llevó a hacer su propio dojo... En donde... Nada más y nada menos... Que el mismísimo... Hijo de Will... Se... Va y se inscribe... Al dojo con él... Pero esto es porque... Esto pasa... Porque se vuelve empleado... De... De Daniel... Ah... Está... Sí... Sí... Se vuelve el empleado de Daniel... Entonces como que... Lo admira... Lo ve como una figura paterna... Lo sigue a su casa... Y empieza... Lo ve que practica karate... Y es ahí cuando... Ah... Sí... Yo practico karate... Ah... Sí... Yo también... Y que no sé qué... Y se vuelve su maestro... Y digamos que la... La hija también... Se... Regresa... O desempolva su karate también... Y se pone a practicar con él... Entonces... Ahí... Este... El personaje del hijo de William... Que se llama Robbie... Eh... Comienza a tener medio... Se empiezan a ver bonito... Él y la hija de... De Daniel... ¿No? Pero... Ah... Ahí el... El conflicto entre los adolescentes... Y por lo que se alimenta el pedo entre Daniel y William... Es que... Bueno... Aparte de que son de diferentes dojos... El pedo... Es que... La chica... La... Esta Sammy... La hija de... De Daniel Russo... Ajá... Se vuelve novia... Del discípulo de William... Que... Es Miguel... Ajá... Entonces... Pues ahí... Miguel se pone celoso... Y... Etcétera... Es el conductor que se aventaron... Se me hizo... Tan... Tan genial... Porque como que... O sea... Como que en cierta parte... Lo esperas... O sea... Porque dices tú... Ay... Va a haber ahí un conflicto de intereses... Algo así... Pero como lo están llevando... Se me hace súper genial... O sea... De que en un momento... Digo... Es que... Ya estamos en punto de spoilers... ¿Verdad? Sí... Ya... Que en un punto de que dices tú... Güey... O sea... Qué chido que estás acá... Pero luego a veces dices tú... Qué fregón que pudieras irte para allá... Ajá... Y que la chava empieza a ver ese tipo de situaciones... De que... Ay güey... Es que no me conviene estar con el que era bueno... Porque... Realmente está volviendo un patán... Y este güey que era un patán... Realmente está volviendo a alguien que vale la pena... O sea... Eso se me hace bien fregón... Porque ahora... Si nos vamos a... Al lado que tal vez quieras tocarlo ya... Los chavitos... O sea... Si ya hablamos de... Ya hablamos de... William Zabka... Ya hablamos de Ralph Marshall... Pero realmente... Los chavitos para mí... Tienen un chorro de valor... Pues están haciendo un papel... Pues tal vez no sean los principales... Entre comillas... Pero... Que en dado caso sí lo son... Ni tan buenos actores... Ajá... Pero qué buenos son... Oye... O sea... La... La chavita... Esta Sammy... Se me hace muy linda... Su forma de actuar... Tal vez un poco seca... Pero me gusta que... Que todos... Todos saben... Ya sea bailar... O pelear... Porque eso fue una de las cosas que les pidieron... A todos... A todos los chavos que están ahí... Que de perdida pudieran llevar una coreografía... Ajá... Y se me hace bien fregón... Que sí saben llevarla... Y sí la saben armar... Y sí se las creen las cosas... O sea... Se me hace bien... Sí entrenan... Sí entrenan... Yo los... Yo sigo a varios de ellos en Instagram... Incluso... Incluido a... A Ralph y a William... Pero... Yo marino más... Sí... No... Yo sí los sigo a casi todos... Bueno... Algunos no... Pero casi todos sí los sigo... Y... Sí se ve... O sea... A veces postean sus historias de Instagram... Cuando están entrenando... Y todo eso... Y por ejemplo... Hubo una... Una publicación que me gustó mucho... Que... Era de esta... La chica que la hace de... De Sammy... Está... Mari Mouser... Ajá... Mouser... Sí... Mari Mouser... Mouser... No sé... Mouser... Mouser... Es que como mouse... En la Mouser... Mouser... En la Mouser... Bueno... Ella publicó un video de ella... Este... Como haciendo una de las... Practicando una de las... No... Practicando una patada... Ajá... Así... Una pataca difícil... ¿No? Y... Creo que William Zafka... Es el que le contestó... Así como que... Ah... Qué padre que ya te salió... Y es que William... Sí siguió haciendo cartas marciales... De verdad... O sea... Él sí es arte marcialista... De verdad... Entonces... Tengo un chisme... ¿No? ¿Qué? A ver... Échalo ya... No... Es que... Es que esto... Esto va para como que para... Tal vez la tercera... Así que... Síguelo, síguelo... Ok, ok, ok... Bueno... Este... Pero sí, sí, sí... Sí... Ellos sí practican... Ajá... Y lo que me gustó mucho... En la primera temporada... Sí fue la... Como dices tú... La historia de los chavitos... De los chavitos... Está chida... O sea... Sobre todo porque ves el cambio... De todos ellos... Sobre todo el... Del personaje del Hawk... Que es el más buleado... Porque tiene labio leporino... Y este... Y... Y... Bueno... O sea... Tuvo labio leporino... Y ya lo pararon... Y todo... Pero se le quedó la cicatriz... Y todo esto... Y pues tiene este trauma... ¿No? Entonces... Como él se va empoderando... Durante la primera temporada... Sí está bien padre... Que ya hacia la segunda temporada... Ya es donde dices... Ya te pasaste un poquito de lanza... Pero bueno... Pero yendo hacia la... Yendo hacia la segunda temporada... Vamos a hablar de lo que fue... El conflicto... Del... Torneo... Un pequeño... Dato... Que no sé si te has fijado... Durante la serie... Hablando de... De Hawk... Hay algo que se me hizo... Bien... Bien fregón... Y fue de que... La... La prótesis que le hicieron... En el labio... Se le empezaban a desvanecer... Poquito a poquito... Conforme él agarraba un poco más de experiencia... Y su autoestima subía... Así que ahorita si te fijas... Ya no es... Ya casi nomás es una mancha la que tiene... Y eso lo hicieron con todo el... Con toda la intención de que no te enfocaras en el que ya lo tenía... Porque ya era... Más allá... O sea... Ya era... Un Cobra Kai... Y dices tú... Ay güey... En ese tipo de efectitos de cositas... Que dices tú... Bendigo... Por supuesto... De mi dinero... Sí, sí... Está bien suave... Sí, sí... Y bueno... Tiene mucho que ver el lema de Cobra Kai... Pega primero... No mercy... Voy a poner mi calcamonía de la laptop... Pega primero... Pega fuerte... No mercy... No mercy... Está bien peladita... Ahí la estoy poniendo para que la enfoques en mi cámara... Ajá... Bueno... También el comercial la norcas... Pero ahí está... Sí, está... Está bien chido eso... Sí, sí... Tantos cositas Kai... O sea... El lema se lo toman muy muy en serio... Tan en serio... Que a la hora del torneo... Eh... Miguel... Contra el hijo de... El hijo de William... Vale... Eh... Explica... Ese principio... Y pues le parte la madre... ¿Verdad? Cosa que le mueve... De Johnny... Ajá... De Johnny... O sea... Cosa que le mueve las fibras a Johnny... O sea... Que dices... Se queda así... Ay güey... O sea... Es mi hijo... Y a mi hijo le partieron la madre... Por cosas que yo le enseñé a este chavo... O sea... Es... Eso lo conflictúa... Sí... Bien cabrón... Y es ahí... Donde... Empieza... Digamos que el... El meollo... Y el... Y el problema... En el que vemos la segunda temporada... Que... Cuando... Pasado el torneo... Eh... Johnny regresa al dojo... Y se encuentra... Con su viejo... Maestro... Con John Kreese... Sí... John motherfucking Kreese... Ajá... Eso me... Antes de que pasemos... Antes de que pasemos a John Kreese... Porque sé que Fofo se va a desbaratar... Porque siento así su furor ochentero... Sí, sí, sí... Hay algo que me gustaría recalcar de... De la... Desde la primera temporada... Ajá... Y es... Cómo manejaron... Todas las nuevas... Correcciones políticas y sensibilidades... De la actualidad... Sí, sí, sí... Con... La visión ochentera... Híjole... La amé así durísimo... El detalle... Ajá... Perdón... De... Cómo Johnny Lawrence empieza a ser... Pues... Él... O sea... Súper ochentero... Y fuera de... De... De toda corrección política... Y lo... Eh... Tú esto... Y lo... Eh... Sensei... Este... Ya no se dice eso... Y... No, no quiero... No quiero mujeres... Las mujeres son débiles... Este... No... No debería de estereotipar... Y... Toda la manera que fueron desarrollando... Esos pequeños golpecitos a... Pues no debemos de ser tan delicados... Pero tampoco podemos ya ser tan patanes como antes... Sí... No, pero... El que me dio mucha risa... Fue cuando... El... El Daniel anuncia su dojo... Que dice acá... No... Sí... Que dice... No, es que acá... Japón... Y la madre... Que no sé qué... La sabiduría japonesa... No sé qué tal... Y que en los reviews de Twitter... Y de todo eso... O sea... Hacia su comercial... Era que le decían el... Daniel la racist... Porque era... Apropiación cultural... Ajá... Apropiación cultural... Y todo esto... Y él así de... ¿Qué? ¿Por qué? No, yo no soy racista... Y así... No lo podía entender... Ese detalle se me hizo... Pero graciosísimo... Y supera la... O sea... Supera el momento... O sea... Hasta super... Actual... O sea... Eso me hizo bien fregón... Y una cosa que... Más o menos por ahí... También se me hizo chida... Es justo lo que dices... O sea... Que el que empezó a cambiar... Su manera de ver las cosas... Fue... Johnny... Ajá... Y el que se quedó un poquito... Porque no tenía alguien que le dijera las cosas... Fue la... Fue la Ruso... O sea... La Ruso todavía tiene ese tipo de... De un poco de insensibilidad... La Ocho entera... Porque no le tocan nada del tema... Pero acá sí es de que... Este güey sí era muy burdo... Muy patán... Y que lo empiezan a... O sea... Lo empiezan a aterrizar... Lo empiezan a decir... Oye... Así no se debe hacer las cosas... Y que lo empiezas a ver que... Que el que se queda un poquito insensible... Es la Ruso... Es cuando dices tú... Sí hay un conflicto... Porque sí me estoy yendo más por Johnny... Ajá... O sea... Está... Eso... Justamente eso... Se me hace bien chido... Y... A ver... Pollo... ¿Me das permiso de irme un poquito con... Con John Criss? ¿Ya terminaste de engrasarte? Ya... Ahora sí listo... A ver... Espérate... 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 Ya vas a tener... Aquí... Advertencia... Fofo está a punto de tener un... Eris Gasson... Me gusta como sonó eso... Sí... Justamente... Eris Gasson... Pues estamos hablando de... El señor John Criss... O se hace... El señor Martin Cove... Este señor... Ha sido... Galardonado... Nunca... ¿En tu cabeza? Por nada... No... En tu cabeza... Realmente este señor... Marcó los... Marcó los ochentas y noventas... O sea... Fue el héroe de acción... B... O sea... El héroe... El héroe de acción... Sí... De películas B... Que... Que sabíamos... Que no sabíamos que necesitábamos... Pero lo teníamos... Eh... Salió en Rambo... Salió en películas... O sea... Con Rambo tiene... Pero salió en Mecenario... Que era un... Un videojuego... Que estaba medio chida... Eh... Salió en varias películas... Así que tú dices... Wow... Ok... Tomándose en cuenta... Lo contratan para esta... Nueva serie... Y justamente... Lo que estaban diciendo... O sea... La corrección política... Este señor nunca la tocó... Porque se me hizo... Muy frenón... Que llegó así con sus... Mm-hmm... O sea... Con todas las ganas... A decir... Esto es mío... Cabrón... O sea... Y la manera que lo ves... Incluso me gusta mucho el papel... Que hace... Johnny Lawrence... De que alcanzas a ver que... El vato... Lo ve... Para arriba... ¿Sí me entiendes? O sea... Que alcanzas a verlo... Que hasta agacha la cabeza... Cuando hace las cosas... O sea... Dices tú... Güey... Qué imponente este señor... Y el simple hecho... Cuando lo spoilearon... Que iba a regresar... Fue para mí un... Wow... Sí lo consiguieron... Mm-hmm... Eh... Y llegar de esa manera... O sea... Llegar imponiendo... Llegar marcando de que... Este es mi lugar... Que la... La llave a... A Lawrence... Se me hizo bien fregón... Y el impacto que tuvo... También en toda la serie... O sea... Tanto los chavitos... Así de que... Güey... O sea... No le quiero hacer caso... Pero... Güey... Está bien canijo este señor... O sea... Todo eso... Para mí... Se me hizo bien fregón... Martin Cove... El que no sepa... De quién estoy hablando... El John Kreese... Es el... Maestro original de... De Johnny... De Cobra Kai... Mm-hmm... Y... Incluso... Ahí te... Ahí es donde va... El... Tal vez... Quiero creer... En el posible spoiler... Se acuerdan de... Bueno... Es que tal vez no se acuerden... Pero de... Tú échalo... Tú échalo... De Karate Kid 3... Sí, man... Ok... Que luego... Abrieron... Según esto... Un dojo... Y Daniela Russo... Se va para estudiar con él... Que era un vato de... De cola... De caballo... Acá... Medio... Mamerto... González... Ok... Eh... Un... Digamos que era como una especie de... No sé... ¿Cómo se llama este actor? Que también hace... Ah... También actor ochentero... Que hace... Estás hablando de... Steven Seagal... Steven Seagal... Steven Seagal también... Se parece a Steven Seagal... Eh... Oye... Estás haciendo tres películas al año, eh... No lo digas nada... Si quieres que no... No es Steven Seagal... Pero se parece a Steven Seagal... Es del tipo de Steven Seagal... Cuando era delgado... Eh... Pues resulta... Que... Sean Cannon... O sea... El vato de... De Greña Larga... Está interesado en regresar... Ya... Llamando cartas... Llamando todo... Y dijo... Oigan... Si me quieren hablar... Para hacer la de Mike Barnes... Estoy listo... Cosa que si pasan la tres... No, 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 no... No... Te va a explotar el cero... Me voy a... Me voy a... No, o sea... Voy a pagar otra... Otra suscripción de Netflix... Nomás para que les llegue el dinero a ellos... No, no... O sea... En serio... Si se me hace bien fregón... Que puedan hacer ese tipo de... De callbacks... Para ese tipo de gente... Que se me hace una cosa... Muy chida... Y... En serio... Si se me hace una serie... Muy completa... Una cosa rápida... Eh... Que... Digo... Supongo que ya lo saben ustedes... Pero... El... Si saben quién es el productor... Uno de los productores... ¿Verdad? Will Smith... ¿Alguien con dinero? ¿En serio? Will Smith... Eh... Desde que agarró... Pues no... No agarró la franquicia... Pero desde que agarró... El reboot de... Es justo... Con Fukid... No la debe... Después de haber hecho esa cosa... Después de haber hecho con Fukid... Sí... Nos debe un perdón... Sí... Usaban para un Rewind... Y quién sabe qué tanto desmadre... Total que... Pues... Metió lana para que... Empezara en esta serie... Y aquí está... Así que... No me sabía eso... Will Smith... Me gustaría... A ver... Ahondar en... Un poquito en lo de Martin Cope... El... Hubo una entrevista de Kevin Smith... El... Ídolo de Fofo... Antes de un Comic Con... Y le preguntó a... A Martin Cope... Que... Porque regresaba al papel... Pues... No quería... O sea... Si es un papel... Fue uno de sus papeles más icónicos... Ajá... Y dijo... No, pues... Lo que pasa es que... Yo estuve titubeando... Porque no quería hacer un... Papel... Muy simple... Y... La manera en que los escritores... Le dieron... Una profundidad... Y una explicación... Al... ¿Por qué ese güey es así? Se me hizo... Increíble... Lo humanizaron... Al grado de que... En algún momento de la serie dices... No, es que sí le está yendo de la chingada... Perdón... De la... Del carajo... Te dale... Te dale... Y es... Ah, perdón... De la... Le está yendo... Ah, perdón... De la... No, y... De la Dixon... Ajá... Te van pasando... El... Lo que el personaje vivió... Y a partir de... De su momento triunfal... De la primera película... Cuando... El maestro Miyagi... Le partes... Toda su mandarina en gajos... Ah, ya ven... Ya soy... PG friendly... Cómo... Cómo su vida se va para abajo... Y... Su momento más cumbre... Fue en los ochentas... Y a partir de ahí... Fue un don nadie... Y dices... Ay, güey... Es que sí... O sea... Ahora entiendo el background del güey... Y por qué es tan... Por qué está tan resentido... Y te empiezas a tener... Un poquito de empatía... Cuando volteas la cara... Y dices... Lo volviste a hacer, cabrón... Sí... Sí... Pues es parte... O sea... Y es parte también por lo que... Duda... Duda... Este... Duda este Johnny... Porque Johnny... Al principio sí se sentía algo renuente... De que regresara... Y como que... Ok... Sí... Sí te voy a dejar que vengas... Pero... Tú no vas a hacer nada... Nomás vas a ver... Y ya... Porque tú... O sea... Tus ideas ya no son las que deben de ser... Y todo esto... Y... Ver como poco a poco... Él empieza a meter su cuchara... Y así... Y conoce su historia... Como dices tú... Y dices... Ah... Ok... No... Pues pobre güey... Entonces así se merece una segunda oportunidad... Y luego cuando... ¡Ah! Sí... Cuando le... Cuando... Tuvo nuestra confianza y nuestro amor... Sí... Lo... Lo aplastó... Le pegó con todas sus fuerzas... Y dijo... No mercy... Exacto... Exacto... Oigan... Y pues así nomás rápidamente... Algo que me emociona mucho... Que lo... Lo que acabo de decir básicamente... Que tal vez regrese este vato... Parece ser que... Sí se puede armar... Y es porque... Spoiler... A partir de aquí puede ser spoiler para la 3... Que... Igual y como estamos acostumbrados en el Norcast... De hablar de futuro... Y capaz de que no sale... Eh... Está confirmado... Parece ser... Confirmado... Ish... Que la serie va a ser en Okinawa... Y que van a regresar... Papeles de antes... O sea... Sé que puede ser que regrese... Ay... Lo sé... Ah... Kumiko y Shosen... Ajá... Así que puede ser que regresen ellas... Como tal vez puede que regrese... El con la larga de... O sea... ¿Cómo dijiste que se llamaba el actor este? El... Steven Seagal... Ah... El Steven Seagalesco... Así que... El Steven Seagal pirata... Ajá... Genérico... Genérico... Sí... Así que puede ser que regrese... Chavos... Así que... Vágame... No me imagino el ser en Okinawa... Bueno... Yo le... Bueno... Antes de ir hacia lo que... Pudiera tratarse la tercera temporada... O sea... Sí me gustaría dar un pequeño... Resumen... En caso de que ustedes no dan... O sea... Los que nos estén escuchando... No se acuerden muy bien... De algunos detalles... Eh... De lo que se trató la segunda temporada... Que... Es esto... Precisamente... Llega... El viejo maestro de Johnny... A tratar de apoderarse del dojo... Pero primero... Muestra un lado vulnerable... Para que... Pues como perro... Vuelve el perro arrepentido... Así... Con la cola entre las patas... Y no sé qué... Eh... Para ganarse la confianza de Johnny... Y... Bueno... A la par... El conflicto entre los adolescentes... Se intensifica... Porque entra... Una... Otra persona en la ecuación... En el... En el triángulo amoroso... Que es Tori... Que es esta chica... Que... A diferencia... A diferencia de Sammy... Pues no es una niña rica... Ni privilegiada... Es una chavita... Pues pobre... De una familia... Este... Quebrada... Y pues... Esto alimenta mucho... El teenage angst... Que trae... Y le tiene envidia... A Sammy... No solo por... Que le gusta... También... Este... Miguel... Sino porque... Pues por su condición social... ¿No? O sea... Hay un resentimiento ahí... De... De clase... Y... Esto... Alimenta... Mucho el conflicto... Entre los... Entre los dos dojos... Porque... El dojo... El dojo de Daniel... Comienza a crecer... Comienza a darle clases... Formalmente... Al hijo de... A... A Robby... El hijo de... De Johnny... Y... Varias personas... Como que de... Desertores de Cobra Kai... Van y se van al... Al dojo de Daniel... Y empiezan ellos mismos... A crear esta tensión... Entre ellos... Este... Que porque tú me bajaste la novia... Que porque tú esto... Que porque tú lo otro... Porque tú te pasaste de lanza... Con lo... Con lo... Empoderado que te hiciste... Como este... Hawk... Este... Y así... O sea... Ese... Ese... Ese conflicto va creciendo... 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 Hasta que desemboca en la batalla final... Épica... De... Muy buena... Del último episodio... En la preparatoria... Es muy... Es muy buen callback... Eso también... Eh... No sé si recuerdan ustedes... Esta... Es la tercera vez... Que... Irrumpen... Llegan... Roban cosas... Del dojo de... 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 Mister Miyagi... No sé si recuerdan... O sea... Se robaron una vez un árbol... Se robaron una vez unas cintas... Y ahora se robaban las medallas... Así que... Ese es un buen callback... Así bien... Bien... Para los fanáticos... Está bien chido eso... O sea... Sí... Y que ese... Y que esa acción... Fue... Este... Ideada por los alumnos mismos... Porque... En ese momento... O sea... Cuando estaba sucediendo todo eso... Eh... Johnny... Y... Y Daniel... Estaban teniendo... Estaban compas... Ajá... Estaban teniendo... Esos ratos que... Que podrían solucionar... Todo el conflicto entre ellos dos... O sea... Que estaban siendo compas... Estaban comportándose como amigos... Y ellos habían... O sea... Ya habían llegado a un acuerdo de paz... Y todo esto... Pero pasa... Esto... O sea... Por... Por obra únicamente de los alumnos... Especialmente... De Hawk... Me parece que él fue el que ideó eso... Entonces... Obviamente... Se vuelve a prender la mecha de conflicto entre Daniel y Johnny... Y... Pues eso desemboca en esta... En esta pelea campal en la escuela que... Fue un display de artes marciales... Este... Impresionante... Porque... Pues o sea... Para el tiempo que tenían entrenando estos chavitos... Pues ya peleaban... Muy bien... Está súper fácil aprender karate... Yo aprendí... El de la serie que... En... En diez episodios ya eres cinta negra... Sí... Y puedes brincar escaleras... Como si nada... Simón... Y... Las patadas voladoras... Así... Tipo Mortal Kombat y todo... ¿No hombre? Y bueno... El detalle aquí curioso... Es que Miguel a la par de... Miguel a la par de Johnny... Estaban... Cuestionándose la parte del No Mercy... De... Del código de ética de Cobra Kai... Y eso ocasiona lo que pasa con Miguel... En el final... Que es que... Bueno... Se están madreando Eli... Eli y Robby... ¿Es Robby o es Bobby? ¿Es Robby o es Bobby? Es Robby... Es Robby... Sí... Eli y Robby se están acá madreando el uno al otro... Y... Al final... O sea... Como que ya le hice... Le hice Miguel al Robby... No sé... Es que... Ya... Ahí muere... Te perdono... Vamos a ser compas... Y ya... Aquí... Aquí la dejamos... Y ya... Se levanta él... Pero... Bobby... Siendo... El hijo de su padre... Ochentero... Hijo de su padre... Hijo de su padre... Versión ochentera... Pues... Se le olvida... La parte de tener Mercy de... De... O de no pegar primero de... De la filosofía del dojo de Daniel... Y lo empuja... O sea... Le da una patada... Y lo empuja por las escal... Lo empuja por las escaleras... O sea... Él cae en los escalones... Miguel cae en los escalones... Y se rompe el cuello... Entonces... Eh... Obviamente esto... Tiene implicaciones bastante graves... Porque pudiera no volver a caminar... Y todas estas cosas... ¿No? Y... Pues ahí es donde... Dan... Tanto Daniel... Pero que no lo hacen así con las manitas... Como para morir... Este... De hecho el chiste... El chiste en la primera temporada... Eso se me hizo muy padre... Ajá... Que Daniel Arruso quiere... Hace la finta de que le va a curar el hombro a Robbie... Y lo dice... Eh... ¿Medic? ¿Medic? Tú... Oh... Lo va a hacer... Lo va a hacer... No, no, no... ¿Sabes qué me hizo bien fregón de esa última batalla? Digo... Aparte de toda la coreografía y todo... Una vez más... Terminan en esta montaña rusa... De... Del bien y del mal... De la verdadera esencia de los personajes... Y como el personaje... Miguel... Empezó siendo el ñoño... Introvertido... Inseguro... Pasó a ser el bullying... Y nuevamente... Había reencontrado su esencia de ser un niño bueno... Ajá... Y se detuvo... Y en cambio Robbie empezó siendo el niño malo... El... Que las circunstancias de la vida lo habían obligado a tomar... Malas decisiones... Se vuelve bueno con Daniel... Con Daniel Sanzlarruso... Y luego... En el... En el momento cumbre... Su verdadero ser volvió a salir... Y se aprovechó del... De la misericordia... De la vulnera... Ajá... Que le mostró Miguel... Y... ¿Cómo al final volvieron... Se invirtieron otra vez esos papeles? Se me hizo... Un... Muy buen toque... Sí... Sí... Y aparte... Esa escena en el elevador... Entre Daniel y Johnny... Ajá... O sea... Me da la pista... De que... En algún momento... Ellos van a tener que unir fuerzas contra... Su propia gente... No... Contra el mismísimo... Contra Cobra Kai... Chris... Ajá... Contra Cobra Kai... Sí... Bueno... Contra Cobra Kai... No tanto... De Chris... Sí... Es que Cobra Kai ya es... Es otra vez John Chris... Sí... Y sus alumnos que le quedaron son... Mercenarios... Sí... Sí... Pues el Hawk... Y la Tori... Y todos estos que no... Pues no... No... Y que la que sí... Y que la que sí salió... Que al final es una de las que mejor me caen... Es Aisha... Ah sí... Ella sí se fue... Y dijo... No... ¿Saben qué? A la ver acá con ustedes... A la Dixon con ustedes pues... Y ya... Estábamos cuidándonos de esa palabra y tú... Hijo... It's my podcast... I'll take a curse if I want to... Bravo... No... Sí... Aisha es muy muy buen papel... Y es una de las que... Logra... Es la voz de la razón ahí... Sí... Sí... Ajá... No... Y logra... Logra juntar los dos bandos por... Por muchos episodios... O sea... Ajá... Es el punto neutral... Pero te va a partir la madre... Ajá... Y eso se me hizo chido... Sí... Sí... Y por ejemplo... O sea... El personaje de... Demetri... A mí también me caía mal al principio... O sea... Me cayó mal por mucho tiempo... Sí... Eh... Por Ñango y por... Por hablador y todo esto... Pero al final... O sea... Cuando él encuentra su fuerza... Y puede por fin confrontarse a Hawk... Entonces se me hizo bien padre... Sí... Y... O sea... Muchos detalles... Hawk... En la segunda temporada... Sí... Obviamente me cayó muy gordo... Ah... Digamos que también un poquito Sammy... Sammy... No es digamos que mi personaje favorito... Tampoco... Y obviamente Tori... Tampoco me caía muy bien... Pero lo que es Miguel... Y Aisha... Y Demetri... Al último... Súper bien... O sea... Están muy bien escritos... Eh... Puedes ver el... Puedes ver sus dos lados... Muy bien... Y los demás personajes... Se me hacen un poquito acartonados... En comparación a todos los demás... O en comparación a los personajes... Adultos... Sí... Roby... Yo también lo metería ahí... En la... De los que se... Hacen bien las cosas... Y... Pues le dan más importancia... Ajá... Pero Demetri... Sí fue un agradable... Al fin... Güey... Al fin hiciste algo peor... Sí... 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 Y bueno... También el personaje de la mamá de... De... De Miguel... Es un buen personaje... Sí... Que ella es la que... Ella y la esposa de Laruso... Son las que... Amanda la esposa de Laruso... Son los que... Las que así como que... Ay ya dejan ese conflicto... Ya no estén... Ya no estén payaseando con esto... O sea... Son las adultos... De toda la serie... Sí... Así que neta... O sea... Eso pasó en la prepa... Ya supérenlo... ¿No? O sea... Ajá... O sea... Tú tienes un trabajo... Sí... Me gusta mucho ese tipo de interacción que tienen en el restaurante... ¿Verdad? Sí... 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 Está ahí en Fregón... Tú tienes un trabajo... Sí... Ve... Ve a vender carros... Güey... Tú... Ya ponte serio... Y... Deja de pistear... Güey... En la mañana... Ajá... Sí... Sí... Y... Y lo que me gustó mucho fue... Pues este acercamiento que tuvieron la mamá de... La mamá de... De Miguel... Y Johnny... Ajá... Y sobre todo me dio mucha risa la fantasía que tuvo Johnny en su sueño... Ajá... Súper ochentera... Cliché de... Ah, no, no... Eso me dio tanta risa... Eso también se me hace algo bien fregón... No sé si lo que... Lo ibas a tocar... Pero... La música... Oye... Está muy bien curada... O sea... Se me hace... Que tiene una curaduría de música... Muy... Muy padre... Ajá... O sea... Es... Hasta cierto punto son de esos... De esos... Guiones... Que la música... Es un personaje en sí... Ajá... O sea... Dices tú... Ah, qué fregón... O sea... Qué padre quedó esta canción aquí... Y es así como que... Totalmente hecho a propósito... Para que la sientas... Para que te acuerdes... Para que te sientas en el momento... Eso se me hace bien fregón... Sí... Y... ¿Les puedo decir... Otro pedazo de trivia? Llegale... Eh... La mamá... De Robbie... ¿Sí la llegamos a ver alguna vez? Sí... La... Sí... La que se iba de... Junkie... Ajá... Ok... Pues la mamá de Robbie... Esto... Es hecho por... La actriz... Diora Beard... Beard... Ajá... Quien... Aquí... Una vez más... Y... Ojo aquí... Una vez más... Está haciendo el papel de la ex... O de la esposa de William Sapka... O sea... Sé de Johnny... Porque también ya fueron esposos una vez... En la película de Hot Top Time Machine... No sé si se acuerdan de esa película... Ah... No... ¿No la vieron? No... Sí la vi hace muchos años... No... Yo no la vi... Fue en el 2010... Este... Salieron los dos... Y ellas... Y eran... Eran pareja... Así que... Sin querer... Aquí los volvieron a poner... Y son igual... La pareja... Así que... Eh... Pequeña trivia tonta... Pero... No... Está bien... Está bien... Y bueno... Yendo hacia lo que va a ser la tercera temporada... Pues... Como dije... O sea... Yo pienso que... Daniel y William... Digo... Daniel y... Y este... Y Johnny... Van a tener que... Unir fuerzas... Contra Cobra Kai... Y... Bueno... Pienso yo... Que... Alguien se va a topar con la medicina... Va a ser medicina... Súper... Algún súper dotado en la medicina... Va a lograr curar a... A Miguel... Porque hasta no se puede quedar así... Eh... Ay... Cabe mencionar que... Pues... Tras este conflicto... Pues la mamá de Miguel... Le dijo a Johnny... Que ya... ¿Sabes qué? Bye... Ahí le ve... Por tu culpa... A mi hijo le pasó esto... Así que ya... No... No te quiero volver a ver... Ni quiero volverte a ver... Cerca de mi hijo... Entonces... Eso también ocasiona... Que otra vez... Eh... Ah... Johnny regrese a... A la bebida... Se va a la playa... Acá a llorar... Amargamente... Y... Deja su celular ahí tirado... Y le está marcando... Nada más y nada menos... Que la morrita... De Karate Kid... Yo creo que... El que va a peligrar... En la próxima temporada... Va a ser el matrimonio de... De Daniel San... Sí... Sí... Yo también... Le veo ahí un conflicto... Amoroso ya... O sea... Hay mucha tensión entre el matrimonio... Por culpa del Karate... Ajá... Y termina diciéndole... Ya güey... Ya... Adiós el Karate güey... Ya... Déjalo... Entonces va a llegar la morrita del pasado... Y va a decir... No... Es que tú eres el Karateca de verdad... Y... Uy... Presiento que va a haber conflicto... Eso se me ha hecho chido... Pero lo que se me hace cura es que... O sea... Eh... Johnny la buscó por Facebook... Y ella le contestó... O sea... Quiere decir que no... Está... Eh... Guardando ningún rencor... Ni nada parecido... O sea... Hay una puerta abierta ahí... Para... Para Johnny... O va a ser el acercamiento... Para que se la vuelva a bajar... Entre comillas... Bajar... Porque ya no eran pareja... Pero va a ser el... Va a ser la chispa que va... Va a recordar... Otra vez lo del... Lo de la primera película de... Vino por mí... Y se fue contigo... Y qué onda... Y... Peleas y peleas de otra vez de vatos... Esa es mi futurología... A ver qué... ¿Tú qué piensas? 10 pesos... A mí sí me gustaría que hubiera un tipo de separación ahí... Porque... Pues como ya se van a ir a Okinawa... Quisiera ver así como que... O bueno... ¿Sabes qué? Incluso hasta la pueden dejar afuera... Y tal vez ahí es cuando entre la novia de la película... Ajá... O sea... Quiero que haya ese tipo de... O sea... Están trayendo mucha gente... Ahora... Ya la va a tener Netflix... Quiero pensar que ya va a haber más billete... Que es claramente... Eh... Y pueden hacer eso de... Ah... Ok... ¿Sabes qué? Güey... Vente una película de Netflix... Pero eso sí me gustaría... Y supongo que lo van a hacer... Que conserven... Los... Escritores... Que no empiecen a querer estirar... Que no empiecen a aventarles nomás billete... Para que... Avientate 15 temporadas más... No güey... O sea... Sabemos que casi todas las series de Netflix... Buenas... Son hasta... Cuatro... Cinco... Cinco... Temporadas... Que no la quieren estudiar más de ahí... Y que conserven los... Escritores... Eso para mí es... Un... Un must... Sí... Porque si deben de... Porque si conservan a todos... ¿Eh? No, no... Termino por... No, porque si conservan... Conservan eso... Eh... La esencia... Y pueden lograr... Meter a los demás actores... Que nos faltan de la serie... Wow... O sea... Porque o sea... Pueden hacer un chorro de callbacks ahora... Ya que tienen... Ya que tienen el billete del... El billete Netflixoso... O sea... Pueden hacer los callbacks... Pueden hacer un... Invitar a... ¿Cómo se llamó la...? ¿Cómo se llama esta actriz que hizo... Karate Kid 4? Hillary Swank... Pueden invitar a Hillary Swank... ¿A qué? Pueden invitar a... ¿Eh? ¿A qué? Ah... ¿Por qué no? O sea... Estamos invitando a todos a... Si le escriben bien... Ok, va... Ajá, exactamente... O sea... Un cameo... Algo... O sea... Incluso hasta puedes invitar a... A... Ay... Ojalá y no va... Pero... Hasta este chavito Smith... ¿Cómo se llama? No... Esa es otra saga completamente... No... Pero lo puede hacer... Ya te estás yendo... Ya te estás yendo rifles... No... 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 Ya... Siéntese señor... Siéntese señor... Es que... O sea... No más como... ¿Cómo le llaman? Ah... Fan... Fan service... O sea... Un fan service... No... Eso no... Eso no sería fan service... Por ideas como la tuya... Las series fracasan, güey... O sea... Tú no más quieres... No estoy queriendo que le den papel, güey... Yo no más quiero que se aparezcan, güey... Así con los dientes pintados... Y con los pelos amarillos, güey... No más quiero que se aparezca así de fondo... No, no... Lo tuyo es grotesco, güey... Mira... Te perdono que aparezcas Hillary Swank... No tiene nada que ser tampoco... Que tampoco tiene nada que hacer... Que a lo mejor lo que pueden hacer es que... Ah, sí... Este... Necesitamos derrotar a este vato... Pero aunque no era enemigo de ella... Pero él sí era aliado... Y también era alumno... O alumna de Miyagi... Ah, pues ella viene también a unir fuerzas... No, pero... O sea, no tendría lógica a mi punto de parecer... Pero... O sea, sería como un momento Avengers... De que... Daniel San esté perdiendo... Y salgan todos los discípulos de Miyagi... Güey... Güey... Fuera... ¿Dónde le encuentras algo malo a eso? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo se enteran que a mí? O sea... ¿Sabes cómo? Bueno... Y por ejemplo... Te perdono... Todavía un poquito más... Que aparezcan... Este... Los personajes de la segunda película... O sea... Es que la segunda y tercera... O sea... Bueno... Ya nos vamos... Ya más puristas... Sí, o sea... Que salgan los primeros tres... Los primeros tres películas... Porque son... Es la saga de Daniel San... Así que dices tú... Bueno... O sea... Está bien... O sea... Sí, o sea... Ya siendo más purista... Pero... Me gustaría... Nomás por el simple hecho de... Mira qué chida... Metieron a esta persona... Que lo han hecho... Han hecho muchas cosas así... Y... O sea... Desde el simple hecho de las... De las... Chamarras rojas... Del simple hecho de que... Conjuntaron a toda la banda de... De los... Cobra Kai's... Que en paz descanse... Este vato... Se me hizo muy... Eso se me hizo... Miren... Ahorita quiero hasta llorar... Nomás me empecé a acordar... Y me acuerdo llorar... Se hizo bien bonito... Que invitaran a este actor... Que incluso falleció... En el... No durante el rodaje... Claramente... Pero... No, pero sí estaba enferma de cáncer... Finalmente... Ajá... Y le dieron el papel de... Este güey está enfermo... Este güey así está... Y falleció... Y sí, terminó falleciendo... Durante el estreno... O terminando... O ya unos meses después... Y se me hizo un callback bien suave... Es lo que quiero... O sea... Ese que tenga ese... Ese... Güey que chido... Se juntaron para eso... O sea... Si vamos a la saga... Daniel San... Sí es cierto... O sea... Ya siendo... Ya siendo honesto... Y ya después de los madrazos que me dio Pollo... Sí es cierto... No quiero ver a... A nadie de los Smith ahí... Pero está bien... Daniel San... Saga... Está chido... Sí... Perdón Pollo... No lo ves... Bueno... Pero a todo esto... ¿Cuál es tu futurología? Cuéntanos... Bueno... Lo que ya mencioné anteriormente... Lo de que... Regrese esta chica... A creer... Bueno... Ya ti esta chica... Ya seré una señora... Este... A crear conflicto entre Daniel otra vez y Johnny... O... A unirlos... También puede ser... O bien... A unirlos... Pero sí... Sí veo el conflicto entre el... En el matrimonio de... De Daniel... De los Laroso... Este... Y... Sí... O sea... Porque si ya no... O sea... Futurología te puedes ir por muchas partes... O sea... O sea... Sabes que... Esta chava tuvo... O sea... Si ya vamos a ver... Que tienen... Que caen muchos niños... O sea... Muchos jóvenes... Nos podemos ir desde el punto de que... Incluso... Tuvo un hijo con esa chava... Y no supo nunca a Daniel Arruso... O sea... Cositas así que ya te puedes ir un poquito más... Deep... Y viene la chava con una experiencia descomunal de Street Fighter... O sea... Puedes hacer muchas cosas... O sea... Está bien fregón... Es... Territorio no... No conocido... Y... Sería bien padre poder ver... Cómo podrían desarrollar un poco más personajes jóvenes... Trayendo personajes viejos... Uh-huh... Eh... Hay muchas cosas... La veo difícil que regrese con un hijo de Daniel... Pero... Bueno... ¿Te acuerdas de esa noche en el carro del... Del doctor... Del Pat Morita? Sí... Ah, güey... Ahí podríamos haber hecho... Uf... ¿Te acuerdas? De hecho le puse nombre Dodge a la niña... Ok... Algo... Eh... X... Pero sí... En la futurología es esa... Sí... Yo veo que si viene... Que si viene... Regreso ella... Estoy casi seguro que si van a terminar invitando a... A Steven Seagal... Y... A Steven Seagal... Perata... Sí... El genérico... Y... Yo sí le veo... Que van a terminar haciendo algo... Chida para la 3... Ya cuando la agarra... Es que... Bueno... No... Es que... Si tenemos... Si hay... ¿Qué se llama? Ah... Si hay... Fundamentos de que... Netflix puede agarrar algo... Y echarlo a perder, ¿verdad? Si hay series así que han pasado... Sí, como... Death Note... Death Note, si es cierto... Es una película y está difícil llevarla... Pero sí, sí hay series... Sí me acuerdo... Quiero acordar... A... Arrested Development... Creo que le echaron a perder la primera temporada... Y luego ya la liberaron la segunda que hicieron... Algo así... O sea... Espero que puedan seguirla... Con la misma línea... Porque sí estamos muy encantados... No... Yo pienso que sí... Porque ya estaba grabada... Antes de que... Antes de que anunciaran... La soltara... Ajá... Antes de que el... YouTube la soltara... Porque ya... O sea... Ya era un wrap... Ya había... Ya había habido un wrap... Ya había habido... O sea... La producción ya había terminado... Entonces... Esta tercera temporada... Todavía es de... Bueno... O sea... Todavía es de producción de YouTube... Ajá... Simplemente nomás... Netflix la agarró... La compró... Y ya... O sea... Ahora la van a transmitir... La van a transmitir ellos... Y en adelante van a ser ellos... Let's hope... Let's hope for the best... Para esta serie... Porque sí me... Sí me daría mucha lástima... Que esta serie se arruinara... La neta... O sea... Porque es una joya... Es una joya... Poco conocida... Y el hecho de que Netflix... La haya agarrado... Digo... Ah... Qué bueno... Va a ir al mainstream... Ahora sí... Y... Digo... Disculpa que... Que sabotee tu podcast... Pero no... No te creas... Pero... Una cosa que siempre hacemos en el... En el... Norcast... Es... Decirle la... La puntuación que tiene en el IMDB... Ya nosotros la recomendamos... Pero si la gente la recomienda... También es como que cuestión de que si la quieren ver... No nos hagan caso a nosotros... También está... 8.8... Arriba de 7... Es pasadero... 8.8... Es alto... Así que... Veanla... Yo la recomiendo... ¿Y el Rotten cómo está? A ver... Vamos a ver... A ver... Rotten Tomatos... Ajá... Mientras tanto... En el chat ejecutivo... Ajá... Le mencionabas así que... A mi parecer... Es... El mejor reboot... De una película que tenemos... Así es... Así es fácil... Y simple... 94%... En el... 94%... De la audiencia... De la audiencia... 97%... Ajá... Coincide... O sea... Para mí es el mejor reboot... Que hay de una historia... Punto... Sí... Te quiero... Te quiero debatir eso... Pero... Sí creo que... Pero no... Creo que de esas pocas veces... Estoy de acuerdo contigo... Me siento sucio... No... Sí güey... Di que estás mal güey... Di que es la peor serie que has visto... No... No puedo... No puedo... No podemos dejar así... Todo nuestro legado güey... No podemos estar de acuerdo en algo... No... Star Wars... Clone Wars... No más para decir algo... No lo echen a perder... No echen a perder este mágico momento... Esta armonía... No... Sí... Sí... Yo estoy de acuerdo con Pollo... Esa es una de las... Series que... Que la supieron llevar a serie... Justamente... O sea... Ya... Mira... Ahí está en mi desacuerdo con Pollo... No te voy a decir que es la mejor... Pero la supieron llevar... De manera... Muy... Buena... A serie... Que es algo difícil de hacer... Así que... Sí... Sí... Algo... Algo... ¿Qué otra pregunta pueden tener... Así como para... El viejito de los ochentas... Que soy yo... Que quieren que les diga algo de ahí... Algo más oscuro... ¿Dónde compras tus suplementos? En Cobra Kai... Punto com... Sí... No... Fumo un puro cada... Cada noche... Nomás para padecer un poquito más... A John Chris... Que no... Que no ven mis... Manchas de edad... No... Este... ¿Cómo se ha conservado también? O sea... Yo sé que son muchos actores... De doble... De stands... Dobles... Pero... La forma en que se ha mantenido el señor este... También es una cosa aplaudible... O sea... Se ha mantenido en buena forma... Ish... ¿Quién? Para su edad... William... Ah... Ok... Sí... Sí... John Chris... Sí... O sea... Está muy... Está muy fregón... Y sí... William... William... Como dices tú... O sea... Ha sido... Se hizo arte marcialista después de eso... Ajá... Y los que tal vez te digo que regresen... También ese vato es arte marcialista... Nuestro... Nuestro... Steven Seagal Pirata... Steven Seagal Pirata... Ese güey también es arte marcialista... Estaría bien fregón... ¿Cómo se llama el vato? A ver... Se llama... Ya lo había dicho ahorita... No me acuerdo... Pero... No... Ya acordarme ahorita... Ya no va a ser posible... ¿No es Sean Cannon? Sí... No... No... Ese no es ese... A ver... Espérame... ¿Conan? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No... No... No es Sean Cannon... No... Es... ¿Cómo se llama el personaje? Ah... ¿Ya ven cómo son? ¿Para qué me hacen? Sean Cannon... Sí... Sí... Justamente... Sean Cannon... ¿Sí? Expresó que quiere regresar como Mike Barnes... Ok... Sí... Es él... Sí... Este... El vato sigue totalmente en forma... Eh... Ha hecho cosas últimamente... Donde se ve... Pues todavía bastante bien... De lo que más se le reconoce en... En IMDB... Es en Karate Kid 3... De ahí se fue ya para Studio City... Hizo unos papeles en novelas... Gringas como General Hospital... Y... No me acuerdo qué otra... Pero ha hecho muchas... Muchas novelas... Paul and the Beautiful... Beautiful Days... O sea... Sí ha estado en... En muchas novelas... Pero porque se conserva a Papito el vato... O sea... Si puede regresar... Estaría chido... Ok... Papito porque está guapo... Perdón... No bueno pues... Eh... En realidad sí... Está muy chida la serie... Yo la recomiendo... Totalmente ochentas... Está muy guapo... Una cosa que les comento nomás... Se me hizo bien chida... Cuando pidió que le hicieran... Un diseño que había en Fregón... Que le hicieron a... La Cobra en metal... Fue... No fue un throwback... Pero fue un... Un callback... Al logotipo de la serie en sí... O sea... El diseño que le hicieron... Se lo hicieron directamente... Al diseño que utilizan... Para la serie... Para la entrada de la serie... Así que se me hace como que... Algo de que dices tú... Eh... Está chido... Sí... El... Eso está fregón... De ahí en fuera... Yo no sé qué más pueda decirles... Personaje favorito... Y personaje menos favorito... ¿Pollo? ¿Tú qué le acabas de ver? Mi personaje favorito... Creo que me voy con... Miguel Díaz... Y el... Menos favorito... Por el... El Demetri... Demetri... Demetri y medio... Ay... Mis chistes... Van a pegar... También son ochenteros... Y... Dentro de mis favoritos... Eh... Nada... Ya dijiste un amigo... Johnny Lawrence... Pero... Me quedo con Miguel Díaz... Con... ¿Cómo se llama este chavo? Cholo Marrueña... Maridueña... 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 Miguel Díaz... Creo que... Es la mejor... Adición de la historia... Él... Lleva el peso... En muchos episodios... Sí... Es buen actor el chavo... O sea... De todos los chavitos... Es el que mejor actúa... Sí... 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 Yo... Yo por los ojazos de... De Robbie King... ¿Qué ojazos tiene? Qué guapo niño... No te creas... No... Eh... En sí... Sé que... Sé que soy un basic bitch... Pero voy a decir que... Para mí... Es... Ay güey... Yo sé que sí... Perdón... Pero Johnny Lawrence... Sí... Johnny Lawrence para mí es el favorito... O sea... En la profundidad que le han podido dar... Es... Muy canija... Él... Quieras que no... Pues no lo vi... No lo hemos vuelto a ver en algo... Tan grande como esto... Y... Se está llevando el papel... Al cien por ciento... Para mí... Él como mejor... Menos... Favorito... Y lo digo de manera... Que me cala... Porque me gustaba su papel... Pero... Bitch... Tienes que mejorar... Sammy... Sí... Sammy... O sea... Porque es... Quieras que no... Está parada en un lugar muy difícil... Entre... Entre querer al... Alumno... Del enemigo de mi papá... O querer al hijo... Del enemigo de mi papá... Está entre la espada y la pared... Más que nada... Entre pared y pared... O sea... No puede moverse... Pero al mismo tiempo... Las decisiones son... Tan malas las que está tomando... Que dices tú... Oh... Motherfucker... Haz algo chido... Y como... Pollo... Siempre quiere meter algo extra... Yo también puedo decir... Que Hawk también... Pero Hawk es un personaje... Tan fácil de no querer... Que es como... Ah... Pero también Hawk me cae mal... Sí... Bueno... O sea... Mi personaje favorito... Yo coincido contigo... Es Johnny Lawrence... O sea... El giro... Y la... La historia de él... Como te la cuentan... Y por qué él es como es... Y como él está tratando... De ser un mejor hombre... No... O sea... Se conquistó mi Cora... Muy fácilmente... Sí... Se lo ganó... Se lo ganó... Ajá... Y al grado de que... Al grado de que... Sí me metió en conflicto... Con... Con el amor que le vengo arrastrando... Por la nostalgia a Daniel... O sea... Es como... Sí... Este... Sí me metió en conflicto con eso... Así que... Me gustaría que me dijeras... Y el que menos me gusta es Daniel... No... No, no, no... No, Daniel es... Daniel es un personaje muy bien escrito en esta serie... O sea... Como dije anteriormente... O sea... No es... No es un completo... Douchbag... Pero... Pues... Se comporta de repente como un douchbag... Y más que nada es porque no puede dejar de ir un conflicto de la prepa... Eh... Pero... Pero no... O sea... Super... El personaje está muy bien escrito... O sea... Lo sigo queriendo un chorro... Pero sí... A veces sí... Ay, Daniel ya... Ah, por favor... Grow up... Ya siente ese señor... Ya, bye... Sí... Este... Pero... Pero sí... O sea... Mis personajes menos favoritos... O sea... Sí coincido contigo en... En el personaje de Sammy... Pero... Y con Hawk también... Pero ahí... Eh... Definitivamente es Tori... Tori es un personaje que nomás vino a crear este... Pues vino a crear... O sea... Cumple la función de crear conflicto, ¿verdad? Pero... Es un conflicto muy... Muy estúpido, la neta... O sea... Se me hace muy tonto... Las razones por las que odia a esta... Por las que odia a Sammy... O sea... Sí... O sea... Sí te puedo entender el hecho de que... Ah... Es que... Ella está con el chico que me gusta y... Eh... Pero... Creo que lo que más salva la actitud de... De... De Tori... Es que Sam la acusa de ratera... En un capítulo... Y eso es como que la... La puñalada así de que... Ah... O sea... Claro, güey... Porque yo soy pobre y tú eres rica... Y por eso dices que soy rata, güey... Y eso creo que es lo único que medio la justifica de... De por qué se exacerbó es su... Su resentimiento... Pero... Sí... Sí... Está... Está débil, está débil el personaje de Tori... Sí... Es que digamos que de todos... Bueno... Aparte de Hawk... Ella y Hawk son los personajes que menos inteligencia emocional tienen... Y Sammy... También... Pero Sammy está un poquito más arriba que ellos... Sí... Es que es lo difícil que ella... Ajá... Si la puedes... Si te puedes identificar con ella... Porque... Si utiliza un poco más su cabeza... Ajá... Pero cuando hace las cosas mal... Es de... Güey... O sea... ¿Por qué haces eso? Está... You're better than that... O sea... Así te pones así de que... Güey... No puedes hacer eso... Eres mejor que ellos... O sea... Sí... Ajá... O sea... Es por eso que a mí sí como que... ¡Ahhh! A mí ella se me hace como un personaje sacado de la serie de D.O.C. Ni más ni menos... Dale un poquito... Ni más ni menos... ¿Eh? Sí... ¿Un poquito? Oh, sí... Oh, sí, sí... O de Gossip Girl pero en Pobre... ¡Ja, ja, ja! Nunca digas Gossip Girl... O en... O en No Tan Rica, pues... En No Tan Rica, Sammy... Y la otra más... Sí, sí... Totalmente... Ok, bueno... Este... Algo más que quieran añadir acerca de esta maravillosa joya... Ya no sé qué voy a ver mañana... Mis últimos... Mis últimos días han sido dedicados a Cobra Kai... Ahora tengo un vacío emocional... Ponte el corriente con Dark... No tendría que empezarla... No... No más he visto un episodio... Pues empieza la M... Creo que tendría que ser después del doctorado... Pero... Lo voy a intentar... El mame de que no eres inteligente... Lo suficientemente inteligente... Sí, no soy lo suficientemente inteligente para ver Dark... Mira, pues aquí... Aquí nosotros ya como buenos expertos... Que hablamos de películas y cosas de viaje en el tiempo... Tenemos que verla, Pollo... O sea... Ahora sí que... Estamos comprometidos... Estamos comprometidos con este podcast también... Ajá... Exactamente... Ya... No, ¿sabes qué, Pollo? Vamos a empezarla a ver tú y yo... Eh... Vamos a hacer un Netflix Party... Ahí en Zoom... Para que todos se metan... Y poder generar visitas... Ah, no es cierto... Pero no, sí vamos a empezarla tú y yo juntos... Si quieres para... Poderla platicar... Y emocionarnos al mismo tiempo... Y confundirse al mismo tiempo... Porque, ¿cómo no? Este... Eso es para... Eso es para gente con bajo IQ... Así que no te preocupes... Ya... No, no, sí está confusa... Sí está confusa... Desde ahorita no lo entiendo... Desde ahorita... Desde ahorita les voy diciendo... Ya me confundí... Desde ahorita les voy diciendo que... Todo mundo es su propio abuelo... Es como Monterrey... Algo así... Ah, pues eso es común aquí en el norte... O sea... Por favor... Sí, sí, algo así... Entonces, este... ¿Por qué tienes ese celular donde lo tengo yo? Ah, cabrón... Ajá... Sí, algo así... Eh... Pero sí, véanla, véanla, véanla... Y... Y... Y ya... Rellenas ese vacío que te dejó Cobra Kai... Nada más que... En lugar de rellenarlo con... Con nostalgia bonita... Y así de... Ah... No va a ser... Ah... ¿Qué? A ver, déjame... No, en esta tercera temporada... La neta sí tuve que... Parar... Así poner pausa... Googlear... Y luego... Ah... 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 Ok, sí, sí... Preguntota... Preguntota honesta... ¿La ves en... En inglés o idioma original con subtítulos? Idioma original con subtítulos... Ok... En inglés... Sí... Es que... Tengo configurado todos mis subtítulos... En inglés... Sí, sí... Sí... Sí, es que... A veces me causa conflicto ver cosas que no están en inglés... Porque... Siento que me está pidiendo el 100% de mi atención para leer los subtítulos... Cosa que pues claramente debes de verla, sí, ¿verdad? Pero... Ah... Ok... La vería de esa manera... Gringo... Tienes un poquito de gringo en esto... Sí... Me da flojera leer... Sí... Hello... Totalmente gringo... Sí, sí, sí... O sea, yo prefiero escucharlo y ya... No poner atención a lo que está pasando... La pones doblada al inglés y ya... Ok... O la pones... Y luego, ¿sabes qué? Una cosa que no sé... ¿Eh? ¿Manda? Te vas a hacer eso y pues ya ponla doblada en español, güey... Pues sí... No, no... No siento igual, de hecho... ¿Sabes una cosa que digo ya... Ya alejándonos un poquito del tema, nomás rápido... Es... Algo que me molesta de sobremanera es... Que las cosas que traducen... Y subtitula... No tienen que ver la una con la otra... Y es así como que... Dude... Si la estás traduciendo, pues... Pon en el mismo texto que... La misma... Que la voz... Y eso se me hace así como que... No... Bueno, Netflix sí cuida mucho eso... O sea, yo creo que... No... Me ha tocado... Me ha tocado... Si no el... 100% El 98% de que... Le pongo en inglés para que me diga algo... Y le pongo el subtítulo en inglés... Y es de que... Son dos cosas diferentes... Son dos cosas diferentes... No... A mí sí me ha tocado que... Dicen exactamente lo que está... O sea, los subtítulos dicen exactamente lo que está diciendo la persona... Ay, dime cuáles... Y yo lo pongo así... Antes de que me tachen de mamona... O sea... Lo... Lo... Señor Don... Pasó... Señor Don pasó... Que eso es pochear... Eso es pochear de verdad... Eso sí... Mezclar... Es el máximo... Mezclar inglés-español... No... No es pochear... Inventar palabras en español... Con un significado... No vas a estar hablando así de badía, eh... No, es que... Eso es lo que nos... Por ejemplo... Uno como fronterizo... Sí... Sí habla, sí... O sea, sí... Sí tiendes mucho a hacer eso de decir... Cosas como... Pasó cuando... Querías decir... Passed away... ¿En qué momento me sentí yo... Yo badía y tú Lolo? O sea, ¿cómo está esto? Estoy corrigiendo mi poches... O sea, ¿cómo? Mira, yo no corrijo... O sea, yo... No... Yo no dejo que la cagues a gusto... No, no, no... Yo pienso que no es algo que tenga que corregirse... Es simple y sencillamente como hablamos aquí... Así es... Supongo que te debes entender... Eso me dijo una vez una... Una maestra de dialecto... El idioma... Los idiomas evolucionan... Punto... Me dijo algo que se me hizo muy... Que me... Yo era muy dado a siempre corregir a la gente... Cuando decían algo mal... O cuando escribían algo mal... Y luego me dijo... A ver... ¿Lo estás entendiendo? Sí... ¿Y para qué sirve el lenguaje? Y yo... Pues para darte a entender... ¿Lo estás entendiendo? Ah, sí... Es un lenguaje... Punto... O sea, ¿para qué lo haces? Y yo... Es que estaba en el escrito... Es que ya lo está diciendo... ¿Lo estás entendiendo, güey? Cállate... Y yo... Ok... ¿Ya? Como que eso me cayó desde... Así que... Ya no... Ya no soy tan grammar nazi... Nomás que me gusta decirlo... Para que mejoren sus cosas en inglés... Ahora tú me estás corrigiendo el español... Así que... Te agradezco... Muy amable... Y sana barish... No te estoy corrigiendo... Te la estoy cagando... Que es distinto... Gracias... Yo lo tomo como corrección... Gracias... No, yo me sumo... Yo me sumo... Qué bueno que te la está cagando... Muchas gracias por habernos... Ah, no... Pues fuera de broma... Sí... Ya es hora de cerrar... Ya estiramos esto mucho... Sí, ya... No sé si quieran ustedes hablar de sus redes y su podcast y todo esto... Ya... Bueno, ya... Ya... Esto es para la gente que escucha este episodio... Bueno, mi podcast por primera vez... Digan... Mencionen sus redes y todo esto... Les digo por primera vez porque... Pofo y Pollo ya son regulares en este podcast... Este... Eh... Me gusta invitarlos... Porque se forma una dinámica chida aquí... Eh... Pero... Para los que apenas los... Escuchan por primera vez aquí... Pues... Ahí van sus redes y como los pueden encontrar... Yo primero que nada... Ceci, te agradezco mucho que me hayas invitado... Tu audiencia es bien chida... Eh... A veces me meto... Bueno, no a veces... Casi siempre... Me meto a ver los comentarios que te dejan... Eh... Continuamente... Y se me hace que tienes una comunidad bien fregona... Así que... Si gustan seguir también un podcast semanal... Igual que este... Con temas... En general... De que nos gusten los... A nosotros los ñoños... Tanto tecnología... Cosas de cultura popular... Eh... No tan clavado como el de Ceci... Que eso es una cosa que le aplaudo un chorro... Que estudia mucho su tema... Más... Ahí... Como una plática entre ñoños a cachirilla... Eh... Estamos ahí... Y gracias a la gente que ha comentado positivamente... Que el güey de cachucha... Que el otro ñoño... Que... Hola Pollo... Les agradezco un chorro... Por escucharnos... Estamos en Nordcast... Que en todos sus podcacheras... Y yo soy Fofo Rivera... Y ahora Pollo... Y... Lo que dijo Fofo... Más uno... Me pueden seguir... Si gustan... En Twitter como... Arroba Yo Pollo... Donde ponemos recetas... Los domingos... Últimamente... La repostería... Está en su punto... Oh... De que hiciste un pan... Se me antojó un chorro... Si... Por primera vez hice un pan... Y si... Si me quedó chido la verdad... Y saqué frustraciones... Porque tienes que golpear el pan... Bastante para activar el... ¡Oh! Ceci... Deberías... O sea... En serio... Pollo... Mándale una foto en este momento... Para que la ponga... Aquí en su video... De YouTube... Ceci... Para que vea tus pancakes... No... Ceci... Nunca has visto... Unos pancakes... Tan guapos... Güey... Este güey... Me... Perdón... Ahora... Me ahorré todas las malas palabras... Para soltar las últimas... Me emperre de ver... Sus pinches... Hotcakes... Porque son... Bien pendejamente bonitos... Ya... Aquí es el... Es el concepto... El overtime... Así que... Observemos... Bueno... Una foto aquí... Yo nomás te digo... Que yo hago mi propia harina... Eso está más cabrón... Bueno... Pero te quedan tan bonitos... Como los de pollo... Buenos tal vez... Buenos te puedo asegurar... Que tal vez sí... Porque son de... No... Si quedan bonitos... Si quedan bonitos... Ah... Ya veremos... Y yo he defendido pollo... ¿Verdad? No he visto los de pollo... Aquí está mi gallo... Aquí está mi gallo... No he visto los de pollo... Pero sí te puedo decir... Que está bonito... Se quedan... Deja tú... No está defendiendo pollo... Está... O sea... Te está atacando... Gracias... A través de mí... Pero yo no tengo... Velo en entierro... Yo soy como la... La esposa de Daniel... La ruta... Por mí... Mátense... No tengo... No tengo velo en esta pelea... Yo soy Cobra Kai... Ustedes dénse la madre... No... No sé yo... No, pero sí... Sí la... Este... Pues nada... Básicamente eso es todo... Síganos en el Norcas... Si quieren darse una vueltita por ahí... Están entretenidos los... Los programas... Y nuevamente... Ceci... Muchas gracias por invitarnos a este episodio... Esperamos seguir siendo parte de... Del inventario de... De Geekstirelia... Claro que sí... Claro que sí... Y bueno... Les agradezco su tiempo... Su suscripción al canal... Y sus likes... Si es que me están viendo por YouTube... Y su suscripción... Si me están... O sea... Si me están escuchando... Desde su proveedor... Desde su proveedor de podcast favorito... Un va diablo por ahí... Y sea un va diablo... Este... Y los invito al grupo de Facebook de Geeksters... En donde podemos compartir contenido... Memes... Discusiones... Recomendaciones... Etcétera... Y... A mí en redes... Me encuentran como... Arroba Geeksterilia... Esto es todo... Y que la fuerza los acompañe... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!